¡Pare, pare, que necesito un servicio! Buenos días. ¿Buenos días? ¿Qué tiene de buenos? Llévemela 48 con 17, por favor. Pero, pilas, ¿no me va a abrir la puerta? Sí, sí. Es que definitivamente a estos hombres hay que decirles todo, porque todos son igualitos, unos inútiles, unos ineptos. Con todo gusto. ¿Con todo gusto? A mí no me importa si lo hace con gusto o muerto de la rabia, yo lo único que necesito es que me lleven. ¡Rápido! Es que definitivamente todos los hombres son iguales, unos desgraciados. Casi que no me contesta, ¿no? Mire, a mí no me importa si usted está ocupado o no. ¡Uy, qué tal este indio me colgó! Pero es que va a haber, va a haber. Mire, y usted no se vaya a meter por los trancones, ni tampoco se vaya a ponerme a dar vueltas, ¿o yo? Porque lo único que hace es cobrarme más, o mejor dicho, robarme. Mire, señorita, yo creo que lo mejor que usted está tomando otro servicio. ¡No, no, 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 nada de nada! ¡Uy, qué tal! Ahora me rechaza la llamada, me cuelga, me rechaza la llamada. Es que va a haber, va a haber. ¡Ah, no! ¿Qué tal el caballero? Ahora me apaga el celular. Es que todos los hombres son iguales, unos desgraciados. Y ni qué hablar de ustedes los taxistas, porque son una plaga. Empezando como hablan, como se visten, como caminan, como la atienden a uno. ¡Uy, no! Es que los odio, los odio. Mire, le estaba diciendo que lo mejor es que usted tome otro servicio. ¿Cómo así? ¡No, no, no! ¿Cómo así? ¿Cómo se le ocurre a usted decirle eso a mí? Ahí sí, yo creo que usted se está pasando. Y eso, pues, no se lo voy a permitir. ¿Cómo? Le voy a pedir por favor de que se baje mi carro. Ah, no, pues, entonces, pégame, pégame. No, usted sabe que eso no es cierto. No le voy a pegar, pero bájese de mi carro, por favor, bájese. No, yo me voy a bajar. Más bien, bájeme usted, así como me amenazó. No la estoy amenazando, si sabe que es falso. Y le estoy pidiendo el favor, por las buenas, por favor, bájese de mi carro. Yo lo único que le pedí a este señor fue un servicio y ustedes son testigos de cómo él me está tratando. No, yo no la estoy maltratando, señorita. Eso es falso, eso no es cierto. Sí, usted me está maltratando. Ustedes son testigos de todo, señor. Yo no le voy a cobrar un peso, pero se lo pido, bájese. Bájese de mi carro, por favor. Mire, está bien, yo me voy a bajar, pero por favor, se lo suplico, no me vayas a hacer nada. No me vayas a hacer nada, tranquilo. No me vayas a hacer nada, se lo suplico. Vieja loca. Ahora vas a ver desgraciado. El maltrato contra las mujeres nunca se va a acabar.